En este caso, lo que vemos claramente es lo siguiente. ¿Qué es lo que tú notas por acá? ¿Notas un cuadrilátero cóncavo, sí o no? ¿Ves un cuadrilátero cóncavo, verdad? Y en ese cuadrilátero cóncavo, ¿qué puedes notar? Que este ángulo que viene a ser externo va a ser igual a estos tres ángulos internos. O sea, que x aquí es igual a teta más 2 teta más teta. O sea, que viene a ser 4 teta, ¿sí o no? Ahora, si yo me fijo ahora en este cuadrilátero, ¿qué puedes notar? Que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno va a ser igual a la suma de este ángulo externo más este ángulo externo. O sea, la suma de dos ángulos internos viene a ser igual a la suma de dos ángulos externos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos por acá? Por acá nosotros tenemos 150, ¿no? Que es la suma de dos ángulos internos, es igual a la suma de dos ángulos externos, que sería 3 teta más 60, ¿sí o no? 60 pasa a restar que te quedaría 90, y el 3 que pasa a dividir. O sea, ¿qué teta cuánto vale? Vale 30, ¿sí o no? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar x, pero x es 4 veces teta. Pero como teta vale 30, entonces ¿cuánto vale este de acá? 120, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 2? Viene a ser enanito, ¿no? nobody sabe que usted no digo eso. No, no, no.